Iniciamos con información en vivo desde Zacatecoluca, pues la policía y la fiscalía han allanado la alcaldía municipal en un nuevo caso de vinculación con las pandillas. El despacho es en vivo con el periodista Jorge Tríos, allá en la zona paracentral del país. Adelante, Jorge, coméntanos qué ha pasado y descríbenos qué es lo que está ocurriendo a esta hora. Buenas tardes, Jorge. Hola, muy buenas tardes, compañeros. Así es, estamos en Zacatecoluca, departamento de La Paz. Hasta acá se trasladó el fiscal general Douglas Meléndez por la investigación que se realice, como ustedes también ya lo adelantaban, en la comuna de este municipio. Según él explicó, investigaban a una estructura de la pandilla 18 que esperaba en esta zona y que mantenía extorsionados a los vendedores del mercado de acá de Zacatecoluca. Al comenzar las investigaciones, ellos se dan cuenta que es una vinculación con algunos miembros de la comuna de Zacatecoluca. Escuchemos la explicación que daba el fiscal general. En las investigaciones es donde han salido involucrados miembros de la municipalidad de Zacatecoluca. Específicamente miembros del CAN. Esta es la estructura que hemos estado investigando, en donde desde el centro penal de acá de Zacatecoluca han estado dirigiendo órdenes para estar extorsionando a los vendedores de los mercados en Zacatecoluca. Bueno, pues a la actualidad se han hecho 12 capturas, 5 son empleados de la comuna, pero todavía sigue prófugo el director del CAM, quien es quien está más involucrado pues en este caso, él es Vicente de Los Ángeles con Mayagua Barahona, a quien se le han girado órdenes de captura y pues es buscado por la policía, pero también como ya lo decía el fiscal, hay otros miembros del CAM que están siendo investigados y que ya han sido capturados. Escuchemos también lo que decía el fiscal general. Y específicamente el jefe, el director del CAM, que en este momento tiene órdenes de captura, presumimos que el día de ayer se fugó la información anoche y le avisaron que no se presentara. En este momento ya es prófugo, hemos girado órdenes de captura en contra de él. También, esta persona, el director del CAM y otros miembros del CAM han estado dándole soporte desde la municipalidad a esta estructura de la pandilla 18 que ha estado extorsionando a los mercados de esta ciudad. Bueno, justamente esos soportes son los que la fiscalía dice benefician a estas pandillas y las fortalecen. ¿De qué tipo de soportes estamos hablando? Pues el fiscal general también las explicó y fue bastante específico. Escuchemos. Dándoles transporte en vehículos, uniformes. También se les ha estado proporcionando, según la información que tenemos y los testimonios, municiones y otro tipo de soporte para que estos pudieran estar movilizándose y cometiendo las extorsiones.